bienvenido una vez más a mi canal que te dice con miguel señores recuerda suscribirte a mi canal no te quedes fuera dale para acá ven ven enterate de todo esto es para ti para mí y para que se lo goce así que ven aquí le damos la gracia a dios que dios que nos da a nosotros la fuerza para darle a ustedes lo que ustedes quieran ver y para que yo tenga la idea y para ustedes este tema es corto se trata sobre la huelga el paro que hicieron y que están planeando para otra fecha yo creo que el tiempo ahora mismo no tapa huelga porque como tal del virus el alcohol ese matando gente la gripe que la cosa está fea para la foto el gobierno lo que está tiene que regularizar dar más ayuda a la gente pero esto de huelga no le veo yo no lo veo por si usted quiere hacer su huelga candela pero si me pregúntame una huelga por la gasolina por la comida que está cara una huelga porque los médicos que le tienen una huelga para otra vez para que la gasolina de la rebaje un poco pero quien pierde a veces la familia que matan a una persona a veces pasa cosas malas ustedes ven que los policías se dan gustos dando galletas la policía se dan gustos tirando tiros y eso es vida para ellos para la policía ahora ellos no piensan que también base a una huelga la gasolina la gasolina que usted le echa a su vehículo es por causa de la gas de la huelga ellos no ven eso los oficiales está bien que ellos están para que el orden se mantenga sereno porque a todos vamos a buscarle la vuelta pero también ustedes ven que cuando ellos agarran una gente eso comerse lo vivo y no dicen el llamado a la huelga tiene un sentido para que esta comida no esté al tope este llamado a la huelga está bueno porque la gasolina está estamos cansados para que demasen la gasolina el llamado a la huelga está para que las calles estén buenas tú sabes porque los policías también cuando están libres ellos andan transitando libres para su casa ellos saben que base a la huelga ellos comen base a la huelga ellos viven base a la huelga que ellos tienen lo que lo que la gente de la huelga hace porque no me digas tú a mí que si la huelga lucha para que la gasolina baje y la gasolina la rebajan 3 o 4 pesos no me digas tú que los militares no le van a echar gasolina a su vehículo tú ves que como quieras una ahí entonces lo que buscamos es que igualdad usted agarró a una gente no lo maltrate llévalo al precinto al coheté llévalo no 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 te creas en como te digo en más patria que la cuenta porque la patria la están comentando ellos tirándose a la calle para que haga algo más en santo domingo pero no agarraron a fulano una ficha grandísima pero no dicen que para que el país esté mejor eso no no dicen ah mira yo sé que tú estás luchando para esto yo sé que tú estás luchando para que no se vaya la luz yo sé que tú estás luchando para que un salami no esté por la nube yo sé que tú estás luchando para que un plátano no suba a millón de pesos yo sé que tú estás luchando para que un huevo con un cartón de huevo no suba para arriba tú ves eso no se lo dice un oficial los oficiales que te llevan desde el camino donde de golpe hasta que te trancan agarramos a este delincuente agarramos a este pero uno dice agarramos a este muchacho que está luchando para que nuestra comida esté más nivelada agarramos a este muchacho y lo buscan a veces son muchachos que están estudiando muchachos que se tiran a la calle porque están cansados de ese tema están cansados de que todo por la nube y va a ser una huelga hay que se arreglar algo pero volviendo al tema de de la huelga yo creo que ahora mismo no no para esta fecha ahora no creo que es bueno con todo lo que está pasando porque en el mundo entero el virus este ha dado duro entonces para colmo la bebida el COVID y ahora atrecer a la calle a una huelga como que no lo veo lógica yo yo de mi parte entonces vamos a cuidarnos a que cuando la policía nos coja por ahí galletas hasta el corteo vamos a cuidarnos que de esto que anda que esto invisible y también como le dije anterior que la policía no coja a uno como piñata la policía coja a uno como piñata y candela candela respecto a la huelga vuelvo le digo vamos a buscar la manera que esto no se dé así para que no acaben con uno recuerda si queréis también canal no te quedes fuera con esto que esto va para arriba saludo a todos y la gran entrevista mayo 9 a la 1 pm con Lolo más flow no te la pierdas la nota ahí y para que te recuerde 9 de mayo a la 1 pm con Lolo más flow hasta aquí el video de hoy y hasta la próxima yo no le paro paro enrol y prende dale fue vuelta para conrol y prende dale fue